Muchas gracias por participar, asegúrate de apreciar a suscribirte a Nexus Geek Zone. O eso creemos, así que de eso hablaremos en este video, vamos a ello. Pero antes de iniciar te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, darle like a este video y comentar que piensas de Kyler uniéndose a Miyagi-Do con Eagle Fang. Ahora sí, iniciemos con el video del día de hoy, No Mercy. Pero hey, te recuerdo que ya puedes ser miembro del canal por precios muy bajos, hay tres niveles diferentes para tener beneficios exclusivos. Un gran saludo a Mateo Gasca, miembro Eagle Fang, gracias por tu apoyo. Ahora sí, vamos al video. Por supuesto, estar del lado de los buenos no le garantizaría a Kyler un arco de redención en la última temporada de Cobra Kai. Con su historial, sea prematuro suponer algo sobre su futuro a largo plazo, sin importar la decisión que tome al inicio de la temporada. Una promesa de beneficio personal similar a lo que ocurrió con Mitch, fácilmente pueda convertirlo en el próximo traidor del dojo. Lo que se ha establecido hasta ahora sobre su personaje apoya a ese escenario. Kyler sí me pareció encajar bien en Cobra Kai, especialmente porque las órdenes de Chris y Silver nunca parecieron crear ningún dilema moral para su personaje. Hizo todo lo que le pidieron e incluso provocó peleas por su cuenta en Cobra Kai. Además, se demostró que Kyler era un problema que no era consecuencia de las enseñanzas de Cobra Kai. Aunque el entrenamiento de Chris y Silver lo hizo más peligroso, sus acciones en las temporadas 1 y 3 demostraron que ese era el tipo de persona que era. Mientras que Kenny fue desviado por Cobra Kai, Kyler parecía estar siguiendo sus propios instintos, ya que siempre ha sido ese tipo de personas de la temporada 1. Aunque igual podría cambiar de parecer, dadas las palabras de Hawk en la temporada 5, sobre mover la página de su vida y dar un mejor paso a su vida en general. En conclusión, aunque Kyler podría cambiar su comportamiento, siguiendo el consejo de Hawk de dar un giro positivo en su vida, su historial y acciones pasadas sugieren que es un personaje naturalmente conflictivo y propenso a la traición. Su encaje natural en Cobra Kai sumado a la falta de dilemas morales frente a las órdenes de Chris y Silver indica que cualquier redención sería incierta y no necesariamente duradera. Pero bueno, dime tú, ¿qué piensas? ¿Crees que Kyler haya cambiado para bien o siga siendo el mismo de siempre? Déjame saber tu valiosa opinión en la caja de los comentarios. Pero mientras, aquí te dejo dos cobravideos que se te van a gustar. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!